No siento que ustedes trabajen, como que no han hecho nada en la clase. Ok, la canción que vamos a poner se llama Los Ángeles Azules, es la última que puse en mi lista, por favor, no importa que se esté grabando. Desde ahorita mando un saludo bien cordial para mi querísima Carlita González. Carlita, ya sabemos que nos quieres venir a ver, pero vamos a hacer posible, te vamos a ir a ver a ti. ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!